hola mis chicos buenas tardes hoy les traigo un vídeo abriendo la cajita de boxy locks la cajita de boxy charm hoy es el día es el mes de septiembre y cada tres meses pagas 49.99 para agarrar esta caja de boxy locks vamos a abrirla chicos y así es como viene viene con este papelito donde viene toda la información y cuánto vale cada cosa lo primero que miramos por aquí es la paleta que está aquí esta es de la marca tar y esto viene así y es son unos bronceadores con unos bronceadores y así es como se ve y este tiene un costo de 45 dólares lo segundo que miramos lo siguiente que miramos por aquí es esta crema y esta es de la marca y tira tira ojalá que lo tengo presionado bien y esta es una water cream esto te la pones es un gel es un gel cream y eso te la pones y te la suerven en 15 minutos y te lo de y te lo dejas todo por 24 horas y dice que te la pones dos veces al día y dice que te la pones dos veces al día pues según dice que 24 horas está suave chicos, está suavecito suavecito el tercero que miramos por aquí es una otra paleta esta paleta es de la de la marca building balls y así es como viene chicos bonita paleta tiene muy bonitos colores muy bonitos colores chicos me gusta mucho este negro y este de arriba wow, 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 wow ok lo cuarto que viene aquí es la marca de Dr. Brandt y esta es una mascarilla sleeping mask esta te la dejas toda la noche te la pones y te la dejas toda la noche wow chicos wow me encanta esto gracias por mandarme esos lo siguiente viene siendo esta liquid lipstick de la marca Stila me encanta liquid lipsticks de esta marca son muy muy buenos esta es de la de pantina pantina shimmer pantina shimmer y viene así y vamos a hacer un swatch está bonito el color el color ah no les estoy diciendo el precio chicos oh my god disculpen disculpen este tiene un precio de este tiene un precio de 22 dólares y dice que dura 22 horas ah no dice que dura 12 horas 12 horas y este tiene un precio disculpen chicos este tiene un precio de 29 dólares y este tiene un precio Dr. Brandt este tiene un precio de 52 dólares chicos 52 dólares ok lo siguiente viene siendo esta este viene siendo para el pelo chicos este es como Henning Hair Bomb esto te lo pones vamos a ver vamos a ver que dice aquí no dice ok esto te lo tienes que poner con el pelo seco que no te lo mojes ok y esto nomás te lo pones así vamos a ver lo pones así ahí están chicos huele riquísimo chicos ahí está y luego pues ya te haces lo que te vas a hacer si te vas a hacer croc te lo haces croc pero está suavecito suavecito chicos y ese tiene un costo de vamos a ver tiene un costo de 29 dólares dice que te lo dejes te lo dejes así como me lo puse yo y lo siguiente viene siendo este eyeliner este es de la Hank Hank Henry Henry este enviador estas marcas son muy buenas yo he tenido un labial de este y es muy bueno esta marca vamos a abrirlo y así es como se ve la punta es color café y vamos a hacer un swatch ahí está chicos wow 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 este tiene un costo de 20 dólares wow pues si está carito es por último y lo menos esperado chicos lo pedí porque te mandan a decir que es lo que más o menos que quieres y yo pedí que me mandaran esta y me lo mandaron chicos Hurley Iron mucha gente estaba mucha gente estaba enojados porque pidieron esta y no se la mandaron pero yo tuve la suerte porque te ofrecían unas brochas o si de la marca que marca sería ni me acuerdo o te ofrecían una brocha o si querías una Hurley Iron si yo pedí esta mucha gente estaba enojada porque no le mandaron esta es como viene y es de así es una negra y este tiene un costo de donde está tiene un costo de 65 dólares 65 dólares chicos y es todo lo que me cayó en la cajita de este mes ahora voy a abrir la caja otra caja que me suscribí que soy que soy nueva para esta caja déjame si les muestro esta caja no creo que me miren la dirección esta caja me acaba de suscribir con ellos y me mandaron y me mandaron la caja luego 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 esta tú te suscribes y pagas 15 dólares en total con toy shipping y es mes por mes si tú quieres pagar mes por mes o cada 6 meses o 12 meses yo agarré esta esta viene siendo la lashes box se llama y es la más grande porque tienen de varios tamaños este te puede venir productos de 4 a 7 productos de 4 a 7 productos chicos y así es como viene y este paquete tú te lo mandan cada entre el medio del mes como para el día 15 a 17 y así es como viene lo primero que miramos por aquí son unos bueno por cierto esta caja es de puras de puros lashes es todo lo que va a hacer pero te pueden mandar como otras cositas en vez en cuando te pueden mandar una paletita o así pero así es esta caja esto lo primero que miramos es este lashes pick blunder then world de la marca atina 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 lashes y así es como se ven lo segundo vienen estos eyelashes y se ven así disculpen si no se puede ver ahí está esto es de princess k cosmetic wow vienen lo tercero vienen estos lashes box de la del tono luxy 3d ahí está lo cuarto vienen estas igualitas son igualitas ah no estas son se llama ultra 3d lo siguiente vienen estas para las pestañas y vamos a sacarlo de aquí lashes box perdonen si mi perro está la mi perrito mi perrito porque así es esto es para hacer para hacer de curve las pestañas ahí vienen así wow pero como la vamos a usar así así bueno me encantó me encantó lo siguiente viene esta este es un eyeliner de la marca ruby may y vamos a abrirlo se llama ruby may cosmetic liquid eyeliner ok vamos a abrirlo perdonen chicos si mi perrito está ladrando es que así es peluchín pero ya voy a acabar este video por eso lo estoy haciendo rapidísimo porque mi peluchín comienza a ladrar porque se oye oye cosas o que pase gente vamos a ladrar bueno ya lo abrí y así es como se ve wow este es uno negro miren este es el de aquí uy este que está aquí este es un café ni les dije que era un café pero este es el de este es el negro wow eso ya voy a tener dos eyeliners uno café y por último bueno no es el último pero viene mira me manché chicos viene este pegamento para las pestañas déjame ese enfoque este pegamento este pegamento para las pestañas es un botecito chiquito y por último viene esta este es un kit de mermade kit de girl este es para que lo pongas en los ojos te lo pones aquí vamos a ver lo calamos o no lo calamos viene cerrado no si lo dejamos porque viene cerrado y es todo chicos es todo lo que vino en esta cajita es todo lo que vino en esta en esta cajita chicos suscríbanse les voy a dejar el link abajo mero abajo se llama lashes box tú pagas tú puedes pedir cualquier tamaño parece que tienen cuatro tamaños diferentes hay uno que es de las pestañas gruesas y si te gustan grandotas tienen de ese tamaño también pero yo pedí esta la más grande esta es la caja más grande que ellos tienen porque aquí vienen de de 5 a 7 productos 5 a 7 productos que te ponen y vayan a suscribirse chicos se los recomiendo es la primera vez que yo tengo esta cajita y ya me mandaron un mensaje que para el día 15 al 17 me mandan la otra cajita so si chicos bueno es todo en este video gracias por ver mis videos los amo y los quiero con todo mi corazón y lo miramos para el próximo video chao chau 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 chau